Ya estamos listos, ya abrimos, estamos recibiendo a los primeros maestros. El proceso en sí mismo debe estar iniciando a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, estamos en tiempo. Ya están entrando continuamente los maestros. Ellos, el procedimiento es que primero se identifiquen, de acuerdo a las listas que fueron publicadas. El día de hoy estamos evaluando a 306 maestros de primaria. Una vez que se identifican, pasan a la mesa de registro donde se les indica cuál será el salón donde tendrán que sustentar su examen. Y bueno, a partir de ahí ya nada más es a las 10 de la mañana donde ya iniciará propiamente el arranque de la evaluación. Y estaremos brindando apoyo técnico y soporte y asesorías a los maestros. La intención es facilitar todo el proceso. El día de mañana tendremos otro grupo, igual alrededor de 300 personas, donde estarán participando maestros de primaria y de preescolar. Y así estos próximos fines de semana hasta el día 29 de noviembre donde concluimos todo el proceso con maestros de media superior. Maestros que no participen en ninguna etapa de la evaluación. Es importante señalar que en esta evaluación, su diseño consta de varias etapas. Una primera ya se solventó, que es el registro de las evidencias. Ahora es la sustentación del examen. También se estará realizando ahora las argumentaciones respecto al caso presentado. Pero aquellos maestros que no participen en ninguna de las etapas, pues tienen que afrontar las consecuencias que establece la ley. Y en este caso es el cese de las relaciones laborales. Por eso es tan importante y nosotros hemos venido invitando y reiterando a los maestros que están convocados a participar, a los 1307 maestros que participen, que se involucren. Si tienen alguna duda pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación para que nosotros podamos darle las respuestas, la asesoría, aclarar cualquier comentario, cualquier duda. Si participan y eventualmente no obtienen los niveles de suficiencia, eso no pone en ningún momento en riesgo su relación laboral, su situación laboral, sino simplemente lo que va a desencadenar son acciones de asesoría, de acompañamiento, de profesionalización para que puedan mejorar sus condiciones y puedan volver a presentar el examen más adelante. Gracias.